Música Es un placer recibirlos y lo hacemos desde la terminal de Tres Cruces porque desde aquí nos vamos a tomar un coche de la empresa Turismar y nos vamos a San Gregorio de Polanco Allí vamos a conocer para compartir con ustedes las instalaciones del Hotel Municipal Los Médanos Bienvenidos a San Gregorio de Polanco 360 kilómetros aproximadamente separan a Montevideo con San Gregorio de Polanco Si venimos por Ruta 5 en el kilómetro 307-500 tomamos Ruta 43 hasta llegar a la ciudad Nosotros en esta oportunidad elegimos venir en Turismar que es la empresa que conecta a la capital de nuestro país con la ciudad balnearia del departamento de Taguarembó Turismar tiene tres horarios a las 5 de la mañana a las 13 y 50 y a las 19 horas en unidades sumamente confortables El Hotel Los Médanos te cuento que hace 10 años que es de la Intendencia Municipal de Taguarembó acá está, digo, yo como encargada y después somos todas funcionarias municipales donde en el hotel tenemos 32 habitaciones cada una con baño privado, TV cable, frigobar, wifi, servicio de mucama y la piscina climatizada y cerrada El turista que viene al Hotel Los Médanos, digo, también es hacia el pueblo come por ahí, pasea entonces también va dejando su granito de arena en todo el pueblo Liliana, el hotel está dividido en dos partes por llamarlo de alguna manera porque hay una parte que está contra la playa que yo siempre que vengo la elijo porque es la que más me gusta hablame cómo es ese sistema ¿tiene las mismas características que la parte principal del hotel? ¿o tiene alguna diferencia? No, la diferencia que tiene es que la parte de arriba del hotel donde está el lobby las habitaciones están mejor arregladas por ejemplo, te digo, el piso no es de moquete el baño tiene el mampara tiene una diferencia de precio también en la parte que está contra el río pero mucha gente igual elige la parte que está contra el río por la vista, la tranquilidad y ni que tal vez en verano la eligen allá porque está frente al río contame de los precios más o menos en cuánto está una tarifa en este momento nosotros hasta el 15 de noviembre que es lo que consideramos temporada baja estamos la pareja 1750 con el desayuno incluido donde nosotros tú podés venir el fin de semana y el domingo no tenés hora para irte porque consideramos que si en esta época no tenés gente para entrar es una forma de que el cliente pueda disfrutar más tiempo de lo que es el pueblo la triple 2100 pesos y tenemos cuádruple 2500 también tenemos convenio con BPS que es un 20% es un convenio que la intendencia firmó el año pasado y así que una pareja de jubilados te sale 1400 pesos el fin de semana es bastante accesible para venir y también hay un convenio con municipales con algunas intendencias que también tienen un 20% muy bien Liliana muchas gracias una vez más por recibirnos no, muchísimas gracias a ustedes porque realmente los agradecidos somos nosotros así que muchas gracias a ustedes por estar acá en nuestro público ¡Suscríbete al canal!